Muy buenas tuberos y tuberas, hoy os traigo Daishuki Dajo Y bueno, es un juego que personalmente he visto la sinopsis y no sé, me gusta, he visto fotos y tal Y también me gusta el estilo de dibujo que han hecho aquí y tal Y bueno, quiero decir primero que hay como, hay cuatro finales, ¿vale? Hay dos chicos, cuatro finales distintos y un final malo, ¿ok? La duración creo que era entre 10 y 15 minutos por ruta, ¿vale? Gente, gente, y no sé qué decir más, ya que no tengo ni idea de ninguna ruta O sea, esto es como siempre, la primera vez que juegue no voy a saber nada Voy a elegir lo que va a elegir mi instinto de medio hombre, medio coso que va a salir dentro de este vídeo Y bueno, la sinopsis, la sinopsis, la sinopsis es que nos llamamos, creo que era, no, Midori Aichi Aichi, creo, Midori Aichi nos llamamos Aichi, Aichi A ver, nos llamamos Midori Aichi, ¿vale? Somos una chica Bueno, sí, lo estáis viendo en pantalla Bueno, que hay que decir, que somos una chica enamorada de Saito Senpai Sí, lo llamamos Senpai, ¿por qué? Pues somos como Juno, ¿no? De Mirai Nikki Somos como, ¡Oh, Senpai! Bueno, y luego lo que sigue de la historia, que depende de nuestra ruta Depende de dónde nos llevamos, dónde vamos nosotros, ¿ok? Y bueno, puede surgir de que, de un enredo, ¿vale? De un triángulo amoroso raro, ¿no? Y también puede surgir una comedia romántica Y bueno, va, esto va a estar gracioso, ¿vale, gente? Vamos a empezar, que por cierto, no tiene música ni nada Así que pondré música de fondo, me imagino en plan de Tu, 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 no, vale Mi nombre es Midori Aichi, una típica estudiante de secundaria Somos esta mujer que nos comemos, ¿qué es esto? Un pan, nos comemos pan Aunque soy realmente sosa, tengo un pequeño deseo Sosa, el pan es soso también, ¿eh? Tengo un pequeño deseo Mi deseo es que Saito Senpai me note Y tal vez algo más que eso, ¿cómo que me note? Senpai Love Attack, plan, la última Ataque de amor a Senpai, comienza el plan Ok, como podéis ver, somos como un típico Vale, 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 vale Anda, vale, no voy a poner música, no voy a poner música, no Esto es, hoy voy a, ojalá yo Confesar más a Saito Senpai, acosar a Senpai Acosar a, y fingir que tengo Voy a acosarle ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo que, eh? ¿Eh? ¿Alguien me está tocando el hombro? Vale, eh Tengo una voz propia dentro del juego, espérate Ey, acosadora-san Anda, mira, si es mono Eh, ¿a quién llamas acosadora, eh? Ahí alguien más que se vea sospechoso Eh, Solo, cállate Ya veo, estás siguiendo a Saito-kun No puedo ¿Por qué dices? A ver Eh, ¿lo llama Saito-kun? Debe ser muy cercano a él, entonces Estamos en la misma clase Y en el mismo equipo de básquet Auuu Auuu Abre libreta ¿Cuál es el color favorito de Saito-senpai? Vale, sí, soy como ya Soy como yo, ¿no? No, 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 no ¿Qué he hecho? Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, acabo de la... No, no sé qué ¡No! Me acabo de cargar el juego Acabo de crashear el juego Eh, gente Un momento, por favor Un momento Acabo de crashear el juego Soy un poco inútil, en verdad Un poco inútil, no Soy demasiado inútil Me pongo nervioso Y crasheo los juegos Es lo que pasa Es lo que pasa cuando yo crasheo un juego Ok, esto ya se ve bien, ¿no? Ok, vamos No, no, no ¿Por qué? Soy tonto Que todavía no empieza nada Me pongo nervioso A ver, ok No, 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 no Quiero quitar A ver, safe No quiero guardar ¿Cómo? ¿Cómo quito esto? Previous, auto, quick Eh, eh, eh Me pongo nervioso, gente Return Start Ok, vale Sí, sí, esto lo hemos leído Vale Ohio Ohio, vale Vamos a acosarle Ahí está, eh, vale Sí, esto lo hemos leído Ya Lo hayan... ¡Uah! Estamos en mal Ah, vale Eh, azul Ok ¿Qué tipo de chica le gusta? Hmm Hey Decime Está justo atrás tuyo Lo sé Apúrate y decime Así puedo seguir Y siguiéndolo No entiendes Está justo atrás tuyo Se da la vuelta Me gustan las chicas inteligentes Al menos con mejores técnicas de acoso que estas Sentirse humillada y correr Confesión de amor No, voy a sentir humillada y corro Oh, oh Le confesiono mi amor Le confesiono mi amor Nah Mira, primero lo que creo yo, ¿vale? Después voy a sentirme humillada y corro Porque me ha pillado Eh, acosándole, ¿vale? Mi Doru-san Ok ¿Alguien me está llamando? Ey, Mi Doru-san Es Mi Dori No Mi Doru ¿Y qué haces vos acá, eh? Perdón si arruiné todo esto ¿Qué tal si hermosamos en la cafetería para conversarte? Ah, ahora tú estás ligando conmigo, eh No me sirves Eh, no Está bien Ok ¿Por qué no? Ok Ok ¿Qué te parece este fin de semana a las 10? ¿A las 10 de la noche o a las 10 de la mañana? Ok No, no, no Espera, ¿a las 10 de la noche o a las 10 de la mañana? Eh, chao ¿Qué día agotador a las 10 de la noche? Episodio 2 Saito Kou Drama Episodio 2 Ah, bueno, aquí te viene inglés Why do I like in my way? Eh, sería Eh Por ¿Por qué No le gustaré nuevo o algo así, no, gente? Animo Ve Ve Tengo aire inglés ¡Oxidado! Ah, los sábados son los mejores Claro que sí Cantando La, 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 la La, 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 la La, 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 la Eh, alguien me mandó un mensaje, sí Eh, esperando verte a la cafetería Kou Casi lo olvido Un segundo ¿Es esto una cita o algo? Por supuesto que no Me gusta Saito Senpai Mmm, no pasa que comas mucho Mmm, no Si quieres me convierto en un gold y te como la cabeza Mmm Bueno, eh No tengo tanta hambre Falta poco para un examen de matemáticas Pero no estudié todavía Cuando abro el libro ni siquiera sé lo que no sé ¿Cómo? Ni siquiera sé lo que no sé Ok, perfecto, Midori Eres como yo Abro el libro de matemáticas y solo veo garabatos egípticos M de egipcios egípticos Quiero decir No tengo idea de cómo estudiar Risas Ja, 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 ja Que te calles Eh, ¿qué? Uff Vení a mi casa entonces yo te ayudo No, 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 no ¿En serio? Sí Tutorial gratis Ir con... Ah, ja, 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 ja ¿Por qué solo me dejas una opción? O sea, tengo que ir a tu casa sí o sí O sea, me tienes que violar, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Que sea con amor Ah, ah, what? ¿Está Saito encima? ¿Midori-san? Saito-senpai Mirar a Kou Ustedes dos están en la misma clase El mismo equipo de básquet y Saito está en la clase de Kou-san Sí, somos... ¡Una pareja! Saito y Kou ¿Qué estás pensando? ¿Sos una Fuyoshi? Suspiró Somos hermanos Onicha, hermanos Pero no se parecen en nada Y están en el mismo curso Somos medio hermanos Ja, en serio Me pregunto qué pensamientos huevos pervertidos tienes en tu cabeza Ja, ja, ja Cómo le golpea la cabeza, ¿eh? Y basta Mejor estudiamos en el comedor, Midori-san Ok Lo pasamos bien estudiando juntos Decidme, Midori-san ¿Por qué te gusta Saito-kun? Venga, se lo voy a contar Bueno, cuando te conocí Sentí que ya la había visto antes ¿Visto antes? Sí, pero no importa Como traté de recordar No hay rastro de él en mis recuerdos Pero tuve ese sentimiento agradable cuando lo vi Sois... Eres muy boba, Midori-san Hey, no te burles Ah... ¿Eh? Acabo de acordarme que Saito-senpai está sentado en la mesa de la cocina ¿Qué pasa si escucho todo lo que dije? Rubor No sé qué es rubor, así que... No, está bien Saito-kun está dibujando Cuando dibuja, no le presta atención a otra cosa Me pregunto qué está dibujando Vayamos a ver ¿Eh? Hey, dejen de molestarme Déjame ver ¡Ah! Es un dibujo de mí Pero... ¿Por qué se oscureció la cara de Kou-san cuando lo vio? Midori-san ¿Eh? Se hace tarde Te voy a llevar a tu casa Eh, ok No, 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 no Roll... Rollback open No sé... No, no, quiero... Ah, vale Ah, vale Ya sé cómo volver Es que dando a clic derecho sale eso Y no sé qué es No sé qué es Pero bueno Ok Eh... Midori Dime Guapa ¿Eh? Creo que me gustas What the fuck? ¿Salirás conmigo? Ah... Me beso ¿Cómo que me beso? ¡Como surro! A ver, a ver, a ver, a ver No decir nada Pero aún amo a Saito Senpai Te daré un tiempo Te voy a esperar Pero eso sería muy cruel para vos Abrazo Entonces intentaré convertirme en nombre del que te enamoraríais Mi casa está al final de esa calle Puedo volver sola Midori-san ¿Eh? ¿Puedes llamarme Kou-kun? Kou-kun O Kou Sin el sufijo Kou ¿Eh? Sí Y puedo llamarte Midori-chan o Midori A sentir Ruboders Ah, vale Es como sonrojarse, ¿no? Ok Abrazo Chao, chao Kou Episodio Episodio 3 Daisuki Dayo Ohayo Ohayo ¿Por qué hay un Ohayo en mi cabeza? Creo que sí voy a poner la musiquita de fondo, ¿eh? Kou Hola Midori Oh, hola Midori-san Hola Saito Senpai Acá está el dibujo que hice ayer Gracias Me cago Ah, vale Ya puedo cambiarlo Gracias, Rubor Saito me gusta mucho Ok Midori-san Sí Creo que me gustas Vale, ¿me estás vacilando? Perdón Ya me gusta alguien Ah, bueno Me la ha dicho sin sorrojarse Eso quiere decir que quieren Eh Pero pensé que yo te gustaba Ya hace tarde Un día tarde ¿Y si la liamos? Eh, 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 eh No quiero que me salte el copirraí, por favor No sé si el que suena es mi Q O tal vez es Onicha Bueno, Midori-san ¿Eh? Bueno, voy a intentar hablar rápido para que no sé ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Besiaco Me di cuenta de lo que es amor realmente Es algo que puedo sentir desde el fondo de mi corazón Es distinto a un enamoramiento Cuando te hablo, cuando te hablo Me llena un sentimiento de felicidad Un sentimiento animado que fluye en mi corazón Y ahora sé que te amo Qué bonito Final El iris transmite la fe y la promesa en el amor Ok Vale, gente Me acabo de pasar el juego Con... Creo que es un final bueno, ¿no? En plan... No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado ahí Me ha asustado O sea, la que estaba cantando era mi Q ¿En serio? ¿Puedo preferir? No, no No puedo ver si... Ah No puedo ver cuál... No, no, no Help ¿Puedo ver Help? Oh, no... No, no, no ¡La estoy liando! Firefox Vale, estoy abriendo una cosa que no tengo que abrir Venga Quick, quick, quick Tengo hipo Ahora mantras el hipo Mantras el hipo por cantar Bueno, gente El reto Star Loat game Preferentes Star game Creo que he hecho el final... No sé qué final he hecho Voy a verlo un momento, gente Voy a verlo un momento Vale, voy a verlo un momento Espero que no me peguéis Pero quiero ver Una cosa Ahora os digo cuál final he hecho, ¿vale? Pero lo voy a ver Ay, Dios mío Me acaba de asustar muchísimo O sea... Creo que final iris Vale, es el segundo final He hecho el segundo final Final iris, ¿ok? No confesarse a Saito Aceptar la cita de Kou Empujarlo cuando te besa Y elegir a... Empujarlo cuando te besa Y elegir a Kou Creo que... Creo que... Sí, he hecho el final iris De Kou Ok Vale Está el final girasol Final flor de Durazno Y final lirios peruanos What the fuck Bueno, gente Espero que os haya gustado He hecho el final iris de Kou Vale Ha sido rápido, por cierto Y... O sea... La canción... Me acaba de asustar mucho O sea que... Sí voy a poner una canción Sin cofer ahí de fondo Para que luego cuando suene Que espero que no sea Miku, por cierto Aunque tenía mucha voz de Miku Pero que espero que no sea Porque si no me entra el Coffee Ray Y es como ¡Ah, Dios mío! Y... 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 Pues no No, no, no Quiero eso Eh... Porque siempre me detengo Al final de los vídeos Matarme, gente Bueno, gente Espero que os haya gustado Espero que os guste Daisuki da Yo In Spring Creo que sí Eh... Voy a poner la descripción Del... La descripción del vídeo De la descarga En... En el canal ¿Vale? Que es en un blog Y así veis Todos... Todos los... Todas las... Todos los juegos de novelas Y... Y todas esas Que me descargo Pues... Lo veis Eh... Aquí abajo En la descripción Y... Espero que os guste Se han traducido todos al español Eh... Gracias a una... A una gran chica Por cierto Que... No me acuerdo Como se llama ahora Pero es una gran chica Es como... Es una gran chica Pero no me acuerdo Como se llama Creo que era... Eh... Rina ¿Puede ser? No, no me acuerdo Pero sí Algo así Algo así Pero no sé Es una... Es un gran blog Porque me distraigo siempre al final Bueno, gente Espero que os haya gustado Un gran saludo Se me acaba de caer Un medio mueble La mano Sí, estoy Y jugando con el mueble Es lo típico Y jugando con el mueble Y jugando con el mueble